Vamos a tratar ahora un problema de geometría en el espacio Euclidio, en el que dadas las rectas de ecuaciones en forma continua R, x partido por 2 igual a y menos 1 partido por 3 igual a z más 4 partido por menos 1 y S, también dada en forma continua x igual a y igual a z partido por 4, que se cruzan en el espacio, nos dice ya que se cruzan, así que nos ahorramos el trabajo de demostrar que estas dos rectas no son secantes ni inciden de otra manera, si no se cruzan en el espacio, por lo tanto cada una de ellas está en dos planos, sigma 1 y sigma 2, que son paralelos, se pide que determinemos la ecuación de la recta T perpendicular a R y a S, a ambas rectas. Es la recta que he dibujado aquí en la figura 1 y que está pintada de color rojo. De las ecuaciones en forma continua podemos deducir un punto y un vector de cada recta. Un punto al que pertenece la recta y un vector en la dirección de la recta. Para la recta R el punto P es 0, 1, menos 4. Lo sacamos de los numeradores de la triple igualdad. Y un vector en la dirección de R tiene coordenadas 2, 3, menos 1, que lo sacamos de los denominadores de la ecuación. Lo mismo con la recta S, que tiene ecuación en forma continua, x partido por 1, y igual a y partido por 1, igual a z partido por 4, pues vemos que un vector que está en la recta S es el origen de coordenadas, de coordenadas por lo tanto 0, 0, 0, y un vector en la dirección de S es 1, 1, 4. Entonces, bien, vamos a razonar de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es determinar un vector W que está en la dirección de la recta roja que queremos calcular. La recta roja es perpendicular a S y a R. Bueno, pues entonces, como los vectores U y V, todos los vectores que estamos manejando en conjunto, son libres, podemos trasladar el vector V con origen común al del vector U en uno de los dos planos, sigma 1, sigma 2, y entonces hacer el producto vectorial de U por V, o también podríamos hacerlo de V por U, y eso nos da un vector perpendicular a sigma 1 y perpendicular a sigma 2, que es W. Ese vector W es también un vector en la dirección de la recta R. Haciendo el cálculo, por la definición de producto vectorial, la disposición determinante nos ayuda a recordarla, nos da un vector de coordenadas 13, menos 9 y menos 1. En este momento deberíais parar el vídeo y comprobar que este cálculo os da también a vosotros. Lo omito, porque si no el vídeo se haría muy, muy largo. Bueno, entonces, una vez buscado el vector W, pasamos a examinar la figura 2 que ya he dibujado previamente. La recta R, que he dibujado en azul, está incluida en un plano pi sub 2, que la contiene, desde luego, y la recta S está incluida en un plano pi sub 1, que está pintado en color lila. Bueno, entonces, pi sub 1 viene caracterizado por P, naturalmente, por un punto, y un vector perpendicular a pi sub 1. Ese vector perpendicular a pi sub 1 es n1, n sub 1, llamado n sub 1. Entonces, n sub 1 tiene que ser igual al producto vectorial de W por U, puesto que es perpendicular tanto a W como a U. Aplicando otra vez la definición de producto vectorial, y con los vectores W, que lo hemos calculado anteriormente, y el vector U, nos da este vector de coordenadas 12, 11, 57. Que, claro está, estos vectores corresponden a los coeficientes de la ecuación general del plano pi sub 1 a B y C. Entonces, A es 12, B es 11, y C es 57. Queda por determinar el coeficiente de sub 1 del plano pi sub 1. Pero esto lo hacemos imponiendo que el punto P está en pi sub 1. Luego sus coordenadas tienen que satisfacer esta ecuación. Entonces, si esto es igual a 0, 12 por 0 es 0, 11 por 1 es 11, y 57 por menos 4, pues es la cantidad que nos dé, no lo he apuntado aquí, más de sub 1, nos da que, al despejar de sub 1, obtenemos que de sub 1 es 217. Sustituyéndolo luego en la ecuación general del plano, aquí arriba, pues ya tenemos la ecuación del plano pi sub 1, que está intensificada en color amarillo. Hacemos el mismo razonamiento con el plano pi sub 2. Pi sub 2, el plano lila, viene caracterizado por un punto Q del plano Q sub 2, que es un punto también de la recta S, puesto que la recta S está incluida en pi sub 2, y por lo mismo que hemos dicho, en E sub 2, ha de ser igual al producto vectorial de W, que es un vector de la recta que estamos buscando, y que es la intersección de pi sub 1 y pi sub 2, desde luego, y V. Entonces, aplicando otra vez la definición de producto vectorial de dos vectores, nos da, parad aquí el vídeo, y comprobad que nos da menos 35, menos 53 y 22 de coordenadas de dicho vector. Por lo tanto, esta es la coordenada A, esta es la coordenada, perdón, este es el coeficiente A, este es el coeficiente B, y este es el coeficiente C de la ecuación general del plano pi sub 2. Y como Q, que tiene coordenadas 0, 0, 0, es decir, Q es el origen de coordenadas, tiene que satisfacer la ecuación del plano pi sub 2, pues sustituyendo, de sub 2 tiene que ser 0, así que sustituyéndolo ahí, esto es 0, nos da la ecuación general del plano pi sub 2. Y, bien entendiendo, entendiendo que la recta T que buscamos, la recta roja, es la intersección de pi sub 1 y pi sub 2, tenemos que, en consecuencia, las ecuaciones cartesianas o implícitas de T, pues conforman este sistema de ecuaciones. La ecuación del plano pi sub 1 y la ecuación del plano pi sub 2. Si nos interesara, podríamos poner la ecuación de la recta T en forma paramétrica o en forma vectorial o en forma continua, pero como solo nos piden una ecuación de la recta T, pues aquí hemos terminado. Bueno, espero que sí haya entendido este problema, que es, requiere un poco de visualización espacial y tener también todos los conceptos claros del espacio euclídeo y hasta la próxima.